Un poquito de paz Ey, ey, ya está reparado en el tronco del mar Luego seguro vas a volver Hey, aún hay algo que puedo hacer Hoy puedo volver a empezar ¿Qué me tiene así? Llegará en mi mente y no puedo salir Me debo enfrentar A todos esos miedos que no quiero enchar No hay más Ey, está reparado en el tronco del mar Luego seguro vas a volver Hey, aún hay algo que puedo hacer Puedo volver a empezar Puedo volver a empezar Quiero volver a empezar ¿Qué me tiene así? ¿Qué me tiene así? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, 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 ah!